Uno de los hoteles de lujo de mayor prestigio en Guatemala se convirtió en el centro de un escándalo de corrupción que llevó a la cárcel a su acaudalado propietario Enrique Monteros Castillo. El dueño del Hotel Camino Real fue detenido el pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional Aurora de la Capital cuando retornaba de un viaje a Alemania. La revista especializada Forbes Centroamérica recién le había dedicado un reportaje titulado el empresario más hospitalario que resaltó la trayectoria intachable de Monteros Castillo al frente de uno de los grupos hoteleros más exitoso de la región. El caso de Monteros Castillo está pendiente de resolución en el juzgado noveno que ordenó su captura por una investigación que inició en julio de 2012 en contra del Hotel Camino Real tras una denuncia de la Superintendencia de Administración Tributaria. Con información e imágenes de Pablo Palomo. Corresponsal en Guatemala. Notimex.